Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha decidido lanzar una caza de brujas sin precedentes, pero esta vez apuntando a sus propios correligionarios. En un giro predecible como de costumbre, el régimen acusa a ocho militantes y simpatizantes sandinistas, todos ellos miembros de un simple grupo de WhatsApp, de cometer delitos de corrupción pública. ¿Su crimen? Criticar algunas decisiones del binomio Ortega-Murillo, y por ello han sido arrastrados al lodo de la deshonra por la misma dictadura que juraron defender. Entre los acusados se encuentra una mezcla de profesores universitarios, abogados, economistas y hasta artistas, todos ellos perseguidos ahora por supuestamente haber malversado fondos públicos destinados a productores y emprendedores nicaragüenses. Esta acusación no es más que una maniobra sucia de Murillo, la vicepresidenta omnipotente, para purgar a aquellos que, desde las sombras, osaron desafiar su control absoluto sobre el FSLN y el Estado. Es irónico que el régimen, después de casi 20 años de ignorar descaradamente la corrupción dentro de sus propias filas, de repente descubra una preocupación por el erario público. ¿Qué casualidad? Justo cuando Rosario Murillo está consolidando su poder total, despojando a alcaldes y ministros de sus cargos de manera sigilosa y aplastando cualquier forma de disidencia interna. Esta purga no es más que el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue un partido revolucionario. Las acusaciones de corrupción no solo coinciden con el reciente plan de compactación del Estado, sino que son una pantalla de humo para encubrir el verdadero objetivo de Murillo. Tomar control total del FSLN y silenciar a cualquier voz que se atreva a desafiar su hegemonía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que etiquetar a estos críticos como traidores corruptos? El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había advertido en su informe de abril de 2023 que la corrupción en Nicaragua es galopante, mencionando casos relacionados con altos funcionarios del Frente Sandinista. Pero el régimen, en su hipocresía infinita, ahora intenta culpar a un grupo de ocho personas por los males que ellos mismos han fomentado durante años. Esta es la señal más clara de que la dictadura de Ortega y Murillo está dispuesta a destruir a sus propios hijos para mantenerse en el poder. La audiencia inicial está fijada para el 11 de septiembre, una fecha que podría marcar el fin de estos militantes y simpatizantes, víctimas de la represión de un régimen que devora a los suyos con la voracidad de un monstruo insaciable. La Fiscalía acusa a ocho personas de formar aparentemente parte de una banda delincuencial que, valiéndose de sus funciones, robó fondos públicos. Entre los acusados figura el nombre de Gustavo Antonio Zapata, quien es amigo de Carlos Fonsecaterán. Las evidencias probatorias recopiladas revelaron que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos de la Nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural. Así lo indica una nota de prensa circulada por el Ministerio Público. Entre los implicados se encuentran Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez, Isaías Alejandro, Fran Eduardo y Rigoberto José Ramos. En pleno circo de burgas y despidos masivos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se atreve a maquillar su brutal represión con una fachada de fiestas patrias y vacaciones, mientras miles de empleados públicos temen por su futuro. Murillo, con su sonrisa de hierro, anuncia 10 días de vacaciones para el sector estatal, del 13 al 23 de septiembre. Pero no nos engañemos, esta semana de disfrute familiar no es más que una burda distracción, un espejismo diseñado para desviar la atención de la sangrienta barrida que el régimen ha desatado contra sus propios trabajadores. En su ya clásica alocución diaria, Murillo, la reina del despilfarro, tuvo el descaro de hablar sobre descanso y recreación para los servidores públicos, mientras cientos de ellos están siendo barridos como polvo bajo la alfombra del poder. Y qué cinismo prometió exoneraciones del IVA en servicios turísticos y paquetes especiales para que las familias puedan disfrutar de Nicaragua, una nación donde el miedo y la incertidumbre se han convertido en la moneda corriente. Desde el anuncio de la reestructuración estatal el 2 de agosto, nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que juraron lealtad ciega a la dictadura. Más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar han sido despedidos, sumándose a los miles de burócratas que han visto su futuro desmoronarse ante sus ojos. En la Procuraduría General de la República y otras instituciones, el pánico es palpable. La gente no sabe si mañana serán los próximos en caer en esta implacable purga. El régimen ha extendido su mano férrea a todas las áreas del Estado. Ni siquiera la Universidad Nacional de Ingeniería se salva. Pero, ¿por qué ahora? Porque Murillo, en su sed insaciable de poder, está eliminando cualquier vestigio de resistencia interna, consolidando su dominio absoluto sobre el aparato estatal, y nadie puede detenerla. En sus primeros años, el Frente Sandinista se vanagloriaba de aumentar su ejército de empleados públicos, engordando la planilla estatal a más de 113 mil trabajadores en 2021. Pero ahora, la caída es vertiginosa. Las cifras oficiales, manipuladas como siempre, hablan de 111 mil empleados, hasta junio de 2024. Pero cálculos independientes sugieren que la cifra real podría alcanzar hasta 200 mil, si se incluyen a todos los trabajadores municipales y descentralizados, Mientras Murillo finge benevolencia con estas vacaciones patrias, la realidad es que su régimen sigue destruyendo vidas, lanzando a las calles a miles de nicaragüenses. Esta Semana de Descanso no es más que un cruel recordatorio de que, bajo la bota de Ortega y Murillo, nadie está a salvo, y todos somos peones en su despiadado juego de poder. El régimen de Daniel Ortega enviará de vacaciones por 10 días a todos los trabajadores del Estado, en medio de una nueva barrida de despidos de empleados públicos que realiza la dictadura. En su monólogo diario, en los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que las vacaciones serán entre el 13 al 23 de septiembre, en ocasión de las fiestas patrias. Y desde los ministerios respectivos, establecer vacaciones descansadas para el personal de todas las instituciones del Estado, el gobierno, las alcaldías, estamos hablando de los servidores, las servidoras públicas. En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes, según un comunicado del Ministerio del Trabajo. Los despidos en las instituciones públicas del Estado mantienen en su sobra a miles de servidores públicos que temen ser los próximos desempleados, incluso después de volver de las vacaciones ordenadas por el régimen. En un inesperado y feroz giro de los acontecimientos, la relación entre dos de los más influyentes líderes de la izquierda latinoamericana, Luis Inacio Lula da Silva y Daniel Ortega, ha llegado a un punto de ruptura total. Todo comenzó cuando Lula, con la mejor de las intenciones, intentó mediar en la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, detenido injustamente por el régimen de Ortega. Lula, conocido por su paciencia y su capacidad de diálogo, se encontró con un Ortega que inventaba excusas absurdas para evitarlo. Esta actitud caprichosa y despectiva llevó al presidente brasileño a tirar la toalla y dejar de intentar lo que parecía imposible, hablar con un tirano que se niega a escuchar a la misma figura que alguna vez consideró un aliado. La situación empeoró cuando Ortega, en un acto de desesperación y autoritarismo, decidió expulsar al embajador brasileño Breno de Sousa de Managua, solo porque éste no asistió a la celebración del 45º aniversario de la Revolución Sandinista. ¿Y qué hizo Lula? Le pagó con la misma moneda, enviando al embajador de Ortega de regreso a Nicaragua, dejando claro que Brasil no se dejará intimidar por un dictador que parece haber perdido todo sentido de la diplomacia y la cordura. En un acto oficial, Ortega no pudo contener su veneno y arremetió contra Lula, llamándolo arrastrado y acusándolo de ser un representante de los yanquis. Ortega, el mismo que alguna vez compartió la misma trinchera ideológica con Lula, ahora lo ataca recordándole su pasado, insinuando que su gobierno estuvo manchado por la corrupción del caso Lava Jato. Es irónico, por no decir hipócrita, que Ortega, cuya dictadura está plagada de corrupción y abusos de poder, intente manchar la reputación de Lula con acusaciones tan bajas y sin fundamentos. Ortega, en su desesperación por mantenerse en el poder a toda costa, está quemando puentes con quienes alguna vez fueron sus aliados más cercanos. Lula, por su parte, ha dejado claro que no permitirá que nadie, ni siquiera un antiguo camarada, lo pisotee ni ponga en riesgo la dignidad de Brasil. Este enfrentamiento, no solo marca el fin de una alianza histórica, sino que también expone a Ortega como lo que realmente es, un dictador aislado, que se ha quedado sin amigos y que sigue cavando su propia tumba política. Cuando fue ahora, sabe, el nuestro embajador no participó del evento de la comemoración del día 19 de julio, que es el día de la revolución sardinista. Yo fui participar del día 19 de julio de 1980, primero año de la revolución. El embajador no fue. El entonces resolveu, sabe, pedir para el nuestro embajador salir de la. Entonces, ¿qué que yo hice? Yo mandé la embajadora de él ir embora también. ¿Por qué que yo...? ¿Por qué que yo...? Ahora, no 7 de septiembre, a gente convida todos los embajadores. ¿Vocés decir que si el embajador no iba, yo voy a mandar el embajador ir embora del Brasil? Él no es obligado a ir. Él va si él quiser. Él va si él tiene la voluntad de ir. O yo tengo que hacer un convite charmoso para el cara sentir interés de ir. Entonces, este comportamiento yo no acepto. No acepto. Este país es muy grande. El Brasil no tiene contencioso con nadie. El Brasil no quiere contencioso con nadie. ¿Sabe? Y quien quiera contencioso con el Brasil no va a tener también. Porque yo quiero cuidar del Brasil. Maduro cuidará. Él arco con las consecuencias del gesto de él. Y yo arco con las consecuencias de mi gesto. Ortega y Murillo ahora van por las remesas. En un movimiento tan descarado como peligroso, el régimen sandinista ha decidido meter sus manos sucias en el único salvavidas que tienen miles de familias nicaragüenses. El dinero que envían sus seres queridos desde el extranjero. A través de una nueva reforma a la ley de lavado de activos y a la ley de la unidad de análisis financiero, la dictadura ha encontrado la forma legal de controlar las remesas que entran a Nicaragua. En un intento desesperado por raspar hasta el último centavo de la economía de un país ya empobrecido por su gestión. Es un golpe bajo para las familias nicaragüenses. Ortega, con su habitual pretexto de combatir el lavado de dinero, ha ordenado que la unidad de análisis financiero vigile cada movimiento de las agencias que procesan remesas. Esto significa que a partir de ahora, cualquier transferencia que llegue al país será monitoreada y reportada, dejando a miles de familias expuestas a un control estatal asfixiante. En un país donde las remesas representan más de 1.300 millones de dólares, solo en el segundo trimestre de 2024, la intención de Ortega de meter sus manos en ese dinero es simplemente criminal. Y no es casualidad que Estados Unidos, el país que más envía remesas a Nicaragua con más de 1.100 millones de dólares, esté en la mira de la dictadura. Ortega no solo quiere controlar el flujo de dinero, sino que también busca ejercer presión sobre aquellos que han tenido que huir del país, obligados por la represión y la miseria que él mismo ha creado. Es una venganza perversa contra los nicaragüenses que, desde el exilio, tratan de mantener a flote a sus familias. La reforma es tan intrusiva que obliga a bancos, sociedades financieras y hasta oficinas de representación de entidades extranjeras a proporcionar información detallada sobre cada transacción. Esto incluye datos sobre los beneficiarios finales, lo que da al régimen un poder sin precedentes para husmear en los bolsillos de la gente. Ortega y Murillo quieren saberlo todo, controlarlo todo y no dejar un solo rincón sin su vigilancia opresiva. Pero no nos engañemos, este no es un simple control financiero, es un ataque directo a la ya frágil libertad económica de los nicaragüenses. Es el último clavo en el ataúd de una economía que agoniza bajo el peso de la corrupción y el autoritarismo de una pareja que se aferra al poder a costa del sufrimiento de todo un país. Con esta reforma, Ortega no solo consolida su dictadura, sino que también demuestra una vez más que está dispuesto a hundir a Nicaragua en la miseria para mantenerse en el trono. El control de las remesas es una violación descarada de los derechos económicos de los nicaragüenses. Ortega y Murillo, en su insaciable sed de poder, han demostrado que no hay límite para su avaricia y su desprecio por el bienestar de su propio pueblo. La dictadura pretende controlar las remesas que entran a Nicaragua a través de una reforma a la Ley de Lavado de Activos. A partir de ahora se prevé que la Unidad de Análisis Financiero se encargue de vigilar a los bancos y las agencias que reciben las remesas que ingresan al país y, por tanto, éstas estarán obligadas a reportar cada movimiento, pero también a proveer información de todo tipo, tanto del que envía como del que recibe ese dinero. Se manda a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales, dice parte de la reforma presentada por Ortega. Las remesas oxigenan la economía en Nicaragua. De acuerdo con información del Banco Central, totalizaron al menos 1.336.9 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. La reforma indica que si el régimen tiene dudas sobre la legitimidad de la remesa, éste podrá congelar esos fondos, ya sean de personas naturales o jurídicas.